¡Hola! Bienvenidos a Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer este cuadrado en crochet. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Voy a hacer un círculo. En este círculo entro y voy a subir 2 cadenetas. A continuación voy a hacer un punto alto sin terminar. Un segundo punto alto sin terminar. Y cierro todos juntos. Separo con 4 cadenetas. Vamos a hacer el segundo. Un punto alto sin terminar. Un segundo punto alto sin terminar. Tercer punto alto sin terminar. Y cierro. 4 cadenetas. Cierro 4 cadenetas. Nuevamente. 1, 2, 3. Cierro 4 cadenetas. 1, 2, 3. Cierro 4 cadenetas. Voy a ajustar. Y me voy a unir a la unión de estos primeros 3 que tengo aquí. Esta es la primera vuelta. Vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta. Me voy a deslizar hacia la cadeneta. Subo con una y voy a hacer un punto bajo. Medio punto alto. 3 puntos altos. 1, 2, 3. Medio punto alto. 1 punto bajo. 1 cadeneta. Paso al siguiente espacio. Punto bajo. Medio punto alto. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Medio punto alto. 1 punto bajo. 1 cadeneta. Punto bajo. Medio punto alto. 3 puntos altos. 1, 2, 3. medio punto alto un punto bajo el último un punto bajo entro por donde tengo la cadeneta de subida saco la lazada y cierro esta es la segunda vuelta vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta subo con una cadeneta de 3 1 2 3 que me hace la altura del punto alto y voy a hacer 3 cadenetas de separación en esta unión vamos a hacer un punto alto queda una B 4 cadenetas en el punto alto central en este voy a hacer un punto bajo 4 cadenetas en la cadeneta que separa estos dos grupos vamos a hacer la B punto alto 3 cadenetas punto alto 1 2 3 4 punto bajo 1 2 3 4 la B punto alto 2 3 4 punto bajo punto bajo 1 2 3 4 la B 1 1 2 3 1 2 3 4 y aquí vamos a hacer 2 cadenetas entro por la tercera y saco todas las hebras juntas de esta forma quedo en el centro de este arco trabajamos la B sobre la cadeneta que separa estos dos grupos siguiente vuelta subo con una cadeneta voy a hacer un punto bajo una cadeneta voy a trabajar en este triángulo voy a hacer un punto alto 3 cadenetas deslizo 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 punto alto 3 cadenetas 3 cadenetas deslizo en total van a ser 5 1 2 3 4 5 1 cadeneta en el primer arco un punto bajo 5 cadenetas punto bajo 1 cadeneta los puntos altos estoy trabajando en la B este es el cuarto y este es el quinto y último 1 cadeneta punto bajo 5 cadenetas punto bajo 1 cadeneta en la B 1 cadeneta 1 cadeneta 1 cadeneta vamos a hacer estas dos que faltan vamos a terminar esta vuelta haciendo 2 cadenetas y un punto alto entrando por la cadeneta de subida de esta vuelta así quedamos en el centro de este arco vamos a comenzar a hacer la última vuelta subo con una cadeneta voy a hacer un punto bajo 3 cadenetas en el primer círculo en el primer círculo vamos a hacer un punto bajo 5 cadenetas en el del centro que sería el número 3 1, 2, 3 hago un punto bajo 9 cadenetas 1 punto bajo va a quedar así 5 cadenetas en el último 1 punto bajo 3 cadenetas en el arco punto bajo 3 cadenetas en el primer círculo punto bajo 5 cadenetas en el del centro punto bajo 9 cadenetas punto bajo punto bajo 5 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo punto bajo 5 cadenetas en el del centro punto bajo 9 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 punto bajo punto bajo 5 cadenetas punto bajo punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 5 cadenetas punto bajo 9 cadenetas punto bajo 5 cadenetas punto bajo y termino con 3 cadenetas en el punto bajo de inicio aquí ya tenemos listo nuestro cuadrado ahora vamos a aprender a unir estos cuadrados en la última vuelta los puntos de unión van a ser en las esquinas este 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 y este en la cadeneta de 9, la de 5 la de 5 y la de 9 aquí ya tengo un cuadrado ya hice las 5 cadenetas vamos a hacer a continuación 4 1 2 3 y 4 tomo el cuadrado por la parte de atrás tiene que quedar revés con revés así este es el derecho este es el derecho entro por la cadeneta de 9 deslizo y bajo con 4 al círculo a continuación voy a hacer 2 cadenetas vuelvo a tomar el cuadrado me voy a unir a la cadeneta de 5 aquí está deslizo 2 cadenetas en el círculo punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo a continuación voy a hacer las 2 cadenetas y me uno a la cadeneta de 5 1 2 deslizo 1 2 a la del centro a la número 3 punto bajo 1 2 3 4 deslizo en la de 9 1 2 3 4 punto bajo 1 2 3 4 5 punto bajo 1 2 3 y termino esta vuelta aquí ya tengo unido esta cara voy a hacer otro para unir aquí y el último aquí vamos a unir el tercer cuadrado ya tengo el punto bajo en este círculo vamos a hacer las 4 cadenetas levanto esta de 9 entro deslizo y bajo con las 4 termino con el punto bajo 2 cadenetas 2 cadenetas entro por la parte de abajo de la cadeneta de 5 deslizo 2 cadenetas el punto bajo en el círculo de esta esquina aquí está vamos a hacer a continuación las 3 cadenetas 1 2 3 en el arco 3 cadenetas en el círculo 2 cadenetas vamos a unir aquí 2 cadenetas 2 cadenetas en el del centro punto bajo 4 cadenetas ahora vamos a entrar por la parte de abajo de esta unión saco la lazada bajo con las 4 cadenetas hago el punto bajo que me falta para terminar y ya queda unida esta tercera pieza aquí está ahora lo que tengo que hacer es terminar este cuadrado voy a hacerlo hago el cuarto cuadrado y lo unimos aquí ya tengo el cuadrado número 4 vamos a hacer la unión comenzando desde este extremo vamos a hacer las 4 cadenetas levanto la pieza entro por la cadeneta 9 y deslizo 4 cadenetas en el círculo lo completo con un punto bajo 2 cadenetas aquí tengo la cadeneta de 5 deslizo deslizo 2 cadenetas en el círculo punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 2 cadenetas 2 cadenetas vamos a entrar por la cadeneta de 5 deslizo 2 cadenetas al círculo del centro punto bajo 4 cadenetas ahora voy a entrar por esta parte aquí cerré aquí para deslizar para deslizar 1 2 3 4 en el círculo punto bajo aquí está la unión de esta esquina 2 cadenetas al arco al arco de 5 deslizo 2 cadenetas punto bajo en el círculo de esta esquina aquí aquí está la esquina esta parte ya unida así queda vamos a hacer este lado 1 3 punto bajo 3 punto bajo 2 a la cadeneta de 5 aquí está 2 al círculo del centro punto bajo 4 deslizo en la de 9 4 punto bajo así va a quedar yo voy a terminar este lado aquí ya lo tenemos listo esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón un saludo un saludo un saludo y un saludo un saludo Gracias.